Mediante la propuesta de modificación al presupuesto municipal de este 2019, la Alcaldía de Managua anunció recorte de personal antes de que acabe el año, pues destaca en el ajuste al personal que en el rubro de sueldos permanentes bajarán de 420 millones a 400 millones de córdobas y en la indemnización por despidos aumentarán de 20 a 33 millones de córdobas. Lo que destaca acá es en el reglón de indemnización por despido que estaban aprobados 20 millones, ellos lo suben a 33 millones, es decir, le aumentan 13 millones adicionales para liquidar al personal. Pues esto te indica que si le están cortando 20 millones, ¿cuántos puestos de trabajo van a ser recortados? Probablemente van a ser cientos de puestos de trabajo que serán recortados. Como hipótesis de algunos concejales, esta modificación al presupuesto podría traer buenas noticias para quienes fueron despedidos en el 2018 por la crisis sociopolítica y quienes aún no reciben su dinero. Es bastante necesario esta modificación porque desde el año pasado comenzaron a despedir al personal y ya tienen un año y la liquidación de estas personas no se les ha entregado. Entonces, en el presupuesto incluye el pago de todo lo que le deben al personal que con justa razón está reclamando sus derechos. Yo creo que en esta modificación debemos de estar más pendientes de todas esas obras que señala el Plan de Inversión Anual 2019 porque hay algunas obras que solo son en apariencia. Fíjate que no es necesario tener que recortar los puestos de trabajo. Yo creería que la alcaldesa debería de revisar su gasto corriente en cuanto a gasto de combustible. Por ejemplo, los millones que son asignados al despacho de la alcaldesa, al despacho del vicealcalde, los millones que son asignados al despacho de la secretaría, básicamente los millones asignados a la dirección superior de la alcaldía. Deberían de ser revisados y pues quisiéramos ver cuánto son solidarios ellos y cuánto se están recortando. Con esta modificación del presupuesto de la comuna capitalina, también habrán que hacer reajustes a lo que es el Plan de Inversión Anual que contemple este año 303 proyectos. Los concejales opositores afirman que se le podría quitar 58 millones de córdobas a lo que es la remodelación del Parque Las Piedrecitas. Sin embargo, la alcaldía de Managua ya ejecuta acá lo que son labores de limpieza, por lo que podría esto significar que sí, se va a poder remodelar, pese a que se le quitará a todo el Plan de Inversión Anual, 146.4 millones de córdobas. Mira, ya Las Piedrecitas debería de ser un proyecto que la población debería de estar disfrutando, pero vemos que la incapacidad de la recaudación que ha habido en Managua es grande y por lo tanto solo ha sido mantener una fachada de que hay gente trabajando, pero esa gente trabajando no necesariamente está haciendo la obra que el Plan de Inversión Anual 2019 requiere o establece. Por lo tanto, con esta modificación que se va a hacer, va a haber más presión tanto de los medios de comunicación y de la población en general, porque ya va a venir el otro presupuesto, 2020. Este año se aprobó 4.707 millones de córdobas para el presupuesto del 2019, pero habrá una reducción en su totalidad de 4.341 millones de córdobas con la aprobación de esta modificación, lo que dejará un déficit de 360.000 córdobas que se perderán este año.